Está bueno, si me gusta está bien acá mismo te escojas, fíjate. Y lo peor que es, te pone una cara de chompas cuando le toca. Vamos a hacer la pirámide, aquí ve, lo va a tocar en el suelo, porque no tenemos mesa. Pero como nosotros somos guerreros, solo va a ir una persona junto con la Nelly, primero va la Nelly y luego Carlos. Tendrá ventaja, mira con quién vas, ahorita más que todo vamos a recordar, hace muchos años que Nelly, hace mucho tiempo de que Nelly estuvo en el suelo. Quiero ver como 3, 4 años parece, yo tenía 14 años, 3 años. Ahí van a ver, a continuación de este juego vamos a poner el pedacito de video donde ella jugó y cómo estaba en ese entonces, creo que ni se reconoce mucho. Ahí estaba con el papá, el papá la levanta, porque no alcanzaba a armarla. En una mesita, porque estaba en una mesita. Entonces ahora vamos a ver qué tal, si no se le ha olvidado. Y a ver si la levantamos también. Y si ella lo logra. Están buenos chavitos, lo pasan. Están buenos bonitos, Nelly, tienes que ahistarse. Se los vamos a poner aquí, usted los va a agarrar. Ahí está, va a ser un poquito más parado. Ah, aquí está más plano, esperando que las vejitas se mueran. Bueno, entonces vamos a comenzar con Nelly. Después va a traerlo. Bien, ya no hay aquí para ir. Voy. Ah, pues espérame, si se pone ahí, me voy a poner yo aquí para tomarlo de frente. Tantito los va a mover, allá se movía bastante va. Ahí tantito los va a mover. Solo para armarla, acomodarse. Solo para armarla, pero no sé cómo se... Un trapo. Ahí. Ahí. No, es que no es así. No, sáquelo, sáquelo y que lo vuelva. Aquí sí está un poco difícil. Sí, 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 es el último. Algo canteadito le va a quedar. Vamos, Nelly. Usted puede, usted puede, usted puede. Ay, voy yo. Ay, voy yo. Se tardó como tres minutos y algo. Tres minutos. Tres minutos se tardó. Tres minutos se tardó. Me la veía. Tres minutos. Bye, para la... Nelly va a la Nelly, la Carlos tiene la de él. La chancleta. No, por eso. Vamos a ver, Carlos. Vamos a contarle. Eso, Gina, sopla bastante. Sí, ya. Pero mire, ya está como se infló. Así es. Nelly. ¿Cómo es? Que se te infló por un ladito, güa. Sí. ¿Y sabes qué? No me dimos tiempo. ¿Cuánto se llevó la Nelly? ¿Cuánto lo va a acercar? No, yo le dije que como tres minutos y algo. Ah, pues tres minutos y algo. Tres minutos y medio, Carlos, ¿tenés? Para ganarle a la Nelly. Ay, me quedo que conté que eso se vale. Sí, dale, Carlos, vamos a ver. Ay, que se parado. Apuro. No es nada bien si yo. No lo voy a hacer de ahorita a él. Apuro, apuro, a la Nelly. Carlos, tres minutos, ¿tenés? Gina. O sea, va muy duro. Desvallo, desvallo. Relajate un poco. Sí, Gina, relaja el pastel. Relaja el cake. Uy. Cuéntate que hay una media pérdida de tiempo para Gina. Sí. Cero. Quedó canteadito. Gina, vos sí garganteas fello. Garganteas. Sí, no ve qué garganteas. Vamos, vamos, que rarito. Dale, apurate. Basta una, Carlos. Cuídate que de los siete quiebres del gato atropellado, ya uno te falta. Uy. Pero todavía tienes tiempo, fíjate. Bueno, que es difícil. No, pero ahí el terreno es el difícil. Ahí llena con el sobaco vas a botar uno. Relajate, 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 relajate. No. Ya lo ha desnivelado. Esta vejiga está. Te falta un minuto, güey. No, no, no. Te falta un minuto. Un minuto te falta. Todavía puede ser un minuto. Es que esta vejiga también está un poquito. Es que está desniveladita. Es que el vaso del medio. No, pero también el vaso del medio. No, pues ya está, ya está. Ay, qué brucio. Ay, Carlos. Pues todavía tienes tiempo. ¿Qué te pasa, Gina? No, no. Ay, no. Ya están los ojos. No, es que esta vejiga está bien. Bien, chaleña. Deme eso. Vaya. No, solo que no se vaya por un lado. Que gano siempre porque... No, es que la vejiga estaba mala. Falta, falta. Dale, todavía falta. Mercedes. Ah, esos diez segundos no cuentan. Cuatro minutos. Le costó ver. No, pero es que esa... Cuatro minutos. Estaba bien, chaleña. Cuatro minutos te llevaste. Cuatro minutos y vos. Usted, ya, no le llamo. Valiendo decirte que ya ven. ¿Qué tal, brosa? A ti lo sabía. No, es que esa vejiga, cuando la inflamos iba por el lado. Entonces, ahora a continuación de este video, van a ver a Nelly como ella lo hizo en aquel tiempo. Así como lo hizo ahora. Así es de que vea el video completo y no se lo pierda. Yesenia. Que al final, al final. Saluditos. Saluditos. No, 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 no. Va a ir la demostración de cómo le vamos a hacer. Con la vejiga. Ahí se va a armar una pirámide. Sin meter mano. Te la vamos a colocar aquí. Qué ingrato. Bien, ahí está. Ajá. No tienen que meter las manos. No. Ahí van a... Fíjate que está ahí chido y el cabal lo va a hacer yo muy guapo. Ja, ja, ja. No tienen que meter las manos. 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 y 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 de esta manera pues nos enseñan él y las habilidades que ella ha tenido desde pequeñita así es de que miren una niña muy activa con esto nos quedamos hasta aquí muchísimas gracias saludos bendiciones se me cuidan hasta la próxima